Bueno, pues buenos días y gracias hoy por acompañarnos. Agradecer al presidente, la diputación, la invitación a participar en este día de la provincia de Burgos en un entorno natural tan impresionante como es precisamente el Valle de Tobalina, como es toda esta comarca. La verdad es que Castilla y León es una comunidad eminentemente rural. El 36% de la población vive en nuestro mundo rural, 2.119 municipios de los 2.648 tienen menos de 2.000 habitantes y eso demuestra la riqueza de nuestro paisaje, la riqueza de nuestros pueblos y el trabajo continuo que hay que hacer precisamente para llevar los servicios al mundo rural, unos servicios que cuando se prestan en nuestros pueblos son más caros. La educación, por ejemplo, es un 60% más cara en el mundo rural, el mantener esas escuelas con tres niños, con tres menores. Si hablamos de servicios sociales, por ejemplo, la ayuda a domicilio cuesta un 78% más en el mundo rural. De ahí la importancia, el compromiso que tiene este gobierno, el gobierno del presidente Mañueco, con el mundo rural. Siempre desde el diálogo, siempre desde la colaboración con las entidades locales, con la diputación, a través del acuerdo marco, por ejemplo, de servicios sociales, a través de los planes de empleo, a través de los fondos de cooperación, precisamente para mejorar las infraestructuras en el mundo rural. Pero no solo ese diálogo, no solo esa colaboración con las entidades locales, con la diputación en este caso. También, por ejemplo, con el diálogo social. Ayer se aprobaban cuatro acuerdos, se firmaban cuatro acuerdos que lo que buscan es mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Eso es lo que seguimos trabajando. Más de 980 millones de euros, un acuerdo en dependencia, para atender a nuestros mayores en el mundo rural. Más ayuda a domicilio, más inversión, más prestaciones, más teleasistencia. Pero también un acuerdo muy importante en materia de vivienda. Poner en marcha 1.600 viviendas más. Seguir apostando por esas convocatorias de alquiler, por ejemplo, que en el mundo rural, para los jóvenes, llegan hasta el 75%. O, como no puede ser de otra manera, colaborando con la diputación, colaborando con los ayuntamientos, a través del programa reactivitario, a través de los programas de viviendas en red, para poner a disposición de las personas que quieren vivir en los municipios, que quieren venir, que quieren quedarse, que quieren volver, ese parque público de vivienda. Frente a esto, frente al diálogo continuo del presidente Mañueco, tenemos al gobierno de España, con los chantajes permanentes. Ayer escuchábamos a la ministra de vivienda chantajeando nuevamente a las comunidades autónomas. Solo sabe ceder ante sus socios separatistas. Cualquier excusa le vale para desviar financiación hacia sus socios separatistas, quitándosela al resto de las comunidades de España. Nosotros vamos a seguir reclamando esa financiación justa y, desde luego, vamos a seguir desde el diálogo con las entidades, con los agentes del diálogo social, con las corporaciones locales, trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, de las vecinas de Castilla y León, de nuestro mundo rural.